Música Amigos hípicos, un placer estar nuevamente con todos ustedes en nuestro programa Dimensión Hípica Pronósticos por aquí por nuestro canal de Youtube de Dimensión Hípica, muchas gracias por toda la sintonía estamos listos pues para llevarle nuestra orientación para las carreras de este sábado en el Hipóromo de Valencia Ghost Dream Park y para este domingo en el Hipóromo La Rinconada antes de entrar en materia, bueno el pasado, la semana anterior o el pasado domingo de 15 carreras le dimos 10 ganadores, 8 primeras marcas a nuestra orientación, un promedio de apenas 2 marcas por carrera la nena que fue nuestro video, que lo indicamos, la llevo a la nena Ventura, la imperdible, Fajador, otro video importante, primera marca ganó señorita Le Whisky Sando Valera, la fija en el clásico Manuel Fonseca Royal con Jaime Lugo, quien lo tuvimos como invitado aquí en nuestro programa en Dimensión Hípica Entrevista, Rackstar, Frei Lorenzo Morralete, nuestra línea del programa de Dimensión Hípica Pronósticos, señorita Ricardo y por supuesto Versace en la cuarta válida para el juego del 5 y 6 de 15 a 10 tratando de orientarles de la mejor manera para todos ustedes en nuestro programa hoy una presentación de Triángulo Deportivo, el diario digital deportivo de Venezuela todos los deportes, además hipismo, ahí está el fútbol, está el béisbol de las grandes ligas toda la información, todas las noticias, usted lo consigue en lo que a deportes se refiere en triangulodeportivo.com también en nuestro programa una presentación de Aras en la Primavera de la Nueva Era, 14 victorias este año del establecimiento de cría Lara la Primavera está haciendo un gran trabajo la familia Paparoni y todos los trabajadores tanto en el establecimiento de cría como aquí en la cuadra número 32 en el hipóromo La Rinconada también en nuestro programa una presentación de nuestro portal DimensiónHípica.net con toda la información, todos los traqueos, todas las noticias, las entrevistas medicina equina, curiosidades, reportajes, allí en nuestro portal DimensiónHípica.net y por supuesto, ustedes se pueden suscribir a nuestro canal se suscriben, le dan me gusta, activan la campanita, le llegan las notificaciones y usted forma parte de la familia de Dimensión Hípica como siempre le digo, toda la semana también nos pueden apoyar en todas las plataformas digitales son más de 52 mil seguidores que tenemos en nuestra marca de Dimensión Hípica en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Telegram, nuestro portal web estamos en todas las plataformas, en Twitter así que nos pueden seguir con nuestra marca Dimensión Hípica bueno, listos para llevarles la información para este fin de semana tomen nota, vamos con los ejemplares retirados oficiales publicados por el Instituto Nacional de Hipóromo tomen nota, para este sábado en el Hipóromo de Valencia de la séptima carrera está retirado el número 10 Bello Sore, el número 10 por claudicación del miembro anterior izquierdo y de la octava carrera de este sábado en el Hipóromo de Valencia nos va a correr el número 5 de Cooper Black por claudicación del miembro anterior derecho y del miembro posterior derecho así pasamos para los ejemplares retirados oficialmente para este domingo en el Hipóromo La Rinconada de la tercera carrera una competencia que no vale para ningún juego está retirada la número 2 Mía Faustina por hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio de la cuarta carrera no corre el número 7 continente el número 7 por inflamación en los miembros posteriores en la cuarta el 7 continente oficialmente retirado para este domingo en el Hipóromo La Rinconada luego en la octava está retirada la número 10 Caica número 10 por claudicación del miembro posterior izquierdo y de la novena competencia de este domingo en el Hipóromo La Rinconada oficialmente retirado o retirada la número 9 Díguelec Abril número 9 por hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio en la lista de ejemplares oficialmente retirados para la programación tanto para este sábado en el Hipóromo de Valencia como en el Hipóromo La Rinconada vamos de una vez con nuestra información para el Hipóromo de Valencia nuestro regalito nuestra orientación nuestra orientación corre en la primera carrera de este sábado en Valencia la número 5 maleducada número 5 con este jinete aprendiz Jonathan León que está ganando en Valencia esta yegua viene de ganar al galope en 1.400 metros son 1.700 metros ya ganó en esta distancia en su última remató en 12 segundos y 4 quintos en los últimos 200 metros tiene una pasada de 600 en 43 1 800 en 56 1 remate de 13 en silla parejita muy bien esta yegua es el reporte de cancha del equipo de cronometristas del Hipóromo Nacional de Valencia también crédito para esos muchachos que se levantan bien temprano a cumplir con su trabajo nuestra primera orientación para este sábado en Valencia en la primera la número 5 maleducada número 5 para Ghost Dream Park para este sábado en Ghost Dream Park tomen nota nuestra orientación corre en la novena carrera el número 4 Roderick número 4 con Irak Ortiz Jr va a correr el Hutchinson State de 75 mil dólares 1200 metros viene a ganar en Churchill Down regresa con 7 briseos y bueno y el último briseo fue el 28 de febrero dejando miren 59 fracción en pista de grama espectacular así que vamos a ligar para este sábado en Ghost Dream Park en la novena el número 4 Roderick número 4 con Irak Ortiz Jr vamos a la competencia no valida para este domingo en el Hipóromo en la Rinconada de una vez primera carrera distancia 1.100 metros caballos de 3 años debutantes o no ganadores aquí va a jugar nuestra primera imperdible para este domingo en la Rinconada el número 3 Pesco Cabano o Pesco Pagano el número 3 el de Félix Imbriano con Cipriano Gil vamos a ver el video este ejemplar debutó bueno en una gran carrera 22-3 y 46 retardó un poquito en la partida este caballo de una vez salió a pelear la punta a pelear la competencia Braucón que arrimaba la baranda la verdad que se vino muy fuerte al final rematando en 26 segundos y 3 quintos los últimos 400 metros creemos que este caballo Pesco Pagano debe responder en la primera carrera de este domingo en el Hipóromo en la Rinconada y así se lo vamos a recomendar el número 3 Pesco Pagano como imperdible abriendo las competencias de este domingo en la Rinconada en la segunda distancia 1.100 metros para yeguas de 3 años debutantes o no ganadoras primera marca la número 8 Princess Regal la de nuestro buen amigo Piar Martínez la verdad que esta yegua ahora sin el implemento gringo la viene espectacular briseos sencillamente espectaculares esta número 8 Princess Regal este miércoles fue al aparato sin la gringo la 400 en 24 3 600 en 38 4 en pelo al tiro muy veloz super bien con remate 12-3 con el jinete traqueador popular Jordan Gabriel Barrio esta yegua anda impecable credenciales la verdad que se ha medido contrallegos muy superiores y creo que regresa lista para llevarse la foto mucha suerte a nuestro buen amigo Piar Martínez el niño Renzo la máxima enemiga es la número 4 Trébol de Arte que lo que ha hecho es volar también en los traqueos se ha visto muy bien esta número 4 Trébol de Arte en su última llegó tercera de Magical Galilea a la que llegó segunda fue la de Omar y el remate de Magical Galilea fue de 26-4 en los últimos 400 metros credenciales desde el punto de vista el análisis teórico tiene gran oportunidad esta pupila de Félix Imbriano que puede dar el doblete aquí comenzando la programación de este domingo en el hipóromo la Rincona 8-4 en la segunda carrera de este domingo en el óvalo de coche pasamos a la tercera retirada la número 2 mía Faustina por hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio esta carrera no vale para ningún juego vamos a disfrutar prácticamente es un clásico Gran Bambina ahora con la deserción de la número 2 mía Faustina aumenta su chance una yegua que viene muy bien este miércoles fue al aparato de 800 en 53-1 en pelo al tiro cómoda muy bien con remate de 12-3 es la yegua a ganarse Gran Bambina pienso que es una tendrá una fuerte rival que va a venir de menor a mayor es la número 4 señorita Chenoma la pupila del Estud Taramundi nuestro buen amigo Arsenio Tabuada una yegua invicta de 3-3 por supuesto va a su prueba de fuego esta es su prueba de fuego pero tiene mucha calidad recuerden el video de su última el golpe prácticamente que se dio en la partida por poco rueda Jaime Lugo y ganó la carrera señorita Chenoma que por cierto ajustó este miércoles de segunda vuelta 600 en 42-4 900 en 56 en pelo cómoda con remate de 13 con Jaime Lugo viéndose muy bien después de la raya es el reporte de cancha del equipo de cronometrista del Instituto Nacional Dipónomo Crédito también para todos esos muchachos que trabajan en el equipo de cronometristas del INH aquí en el Dipónomo La Rinconada así que el 1 Gran Bambina y el 4 señorita Chenoma en la tercera carrera reitero una competencia que no vale para ningún juego llegamos a la 4 1.300 metros para caballo de 5 años ganador de 2 carreras retirado el número 7 continente número 7 por inflamación en los miembros posteriores primera marca el 4 Papapío por su última está listo este caballo el pupilo de nuestro buen amigo César Pérez buen descargo de Francisco Quevedo la verdad que con 100 metros más para su atropellada es gran carta enemigo el 5 Rakitic el que mantiene invicto hay que respetarlo va de 2-2 un caballo de gran pedigree buen entrenador buen jinete vamos a indicarlo y un caballo que puede ser la sorpresa es el número 10 My Playing May el de Rubén Lanz que va a conducir José Gilberto Hernando un caballo que lo trabajan muy cómodo como diríamos con mano de seda Rubén haciendo siempre un gran trabajo pero este caballo reapareció y estuvo allí en la pelea animadito pegado a la baranda cuidado con este tordillo si se le sale la clase y sorprende en esta cuarta carrera 4-5-10 en esta cuarta carrera mencionando el ajuste de Papá Pío este miércoles 600 en 42 800 en 56 12 en pelo con querido muy bien con remate de 13-2 con el jinete chacín chacón así que este es nuestras marcas 4-5-10 en la cuarta carrera llegamos a la quinta distancia 1300 metros llegó a de 4 años ganadores de una y dos competencias otra imperdible la número 7 Reina Her vamos a ver el video de su última cuando se perdió en la raya prácticamente del lumbrante le quitó el manjar de la boca en la Copa Cruz del Ávila en la gala hípica en el cierre triunfal del mes de diciembre del 2020 aquí en el hipónomo la rinconada Reina Her salió en velocidad disparó en los 800 en esta oportunidad la verdad que aquí tiene como para llevarse la victoria además un dato muy importante se mantiene invicta de 2-2 en la distancia de 1.300 metros así que vamos a ligar a la pupila de nuestro doble colega Carlos Luis Yardinela la número 7 Reina Her número 7 en la sexta que es en distancia de 1.300 metros Marselleza en la número 3 una lleva que se ha visto impecable vamos a escuchar a nuestro invitado especial en el día de hoy el entrenador Ramón Martínez 200 metros menos viene de medirse contra Afrodita de Paua la va a conducir al jinete Francisco Panchulganeta un jinete muy sereno calculador no se desespera y aquí es que va a favorecer a esta lleva Marselleza en esta sexta carrera se la vamos a indicar como imperdible también la número 3 Marselleza número 3 que ajustó muy bien ejercicios muy destacados nos vamos con esta número 3 Marselleza número 3 como también imperdible en la sexta carrera llegamos a la séptima distancia 1.200 metros para ejemplares de 4 años debutantes ejemplares ganadores rectifico ejemplares de 4 y más años ganadores vamos a indicar primera marca el 7 son el caballo que reaparece este es un gran ejemplar va de 3.2 en la distancia de 1.200 metros ajustó este miércoles el aparato espectacular 600 en 37 2 800 en 51 3 en silla veloz fenomenal con remate de 13.2 este caballo son cap vamos a acompañarlo solamente con el número 4 crack speed un caballo ganador clásico un caballo que está invicto en la distancia de 2.2 además ajustó este miércoles muy bien desde el aparato 600 en 37 2 800 en 51 2 en silla al tiro veloz con 13 de remate fenomenal este número 4 crack speed así que 7 4 en la séptima competencia de este domingo en el hipóromo La Rinconada ahora vamos a presentarles a todos ustedes dimensión y pica entrevistas con el entrenador Ramón Martínez Muchas gracias Antonio José Medina por invitarme a tu programa Dimensión Hípica Pronóstico de verdad agradecido y complacido de tu invitación este año cuento con 32 ejemplares en la caballeriza estoy recibiendo apoyo importante de dos estudos el estudos Fénix y el estudos Aras Bellomonte del señor Alejandro León de verdad aprovechando la oportunidad que me están brindando en esta etapa de mi carrera y tratando de sacarle el máximo provecho a los ejemplares este domingo presento a la yegua Cuinfeni a la altura de la tercera competencia una yegua que corre una prueba bastante pareja sin embargo ella anda en excelente forma tiene dos trabajos excepcionales sus últimos dos griseos son muy buenos considero que Cuinfeni va a estar decidiendo esta prueba después corremos a la yegua Marselleza una yegua que viene a arribar segunda en una carrera meritoria para ella clasificatoria contra un grupo bastante fuerte considero que esta yegua en esta competencia estará decidiendo esta prueba y con un poquito de suerte vamos a estar ganando esta prueba de verdad de verdad Antonio muchas gracias por la invitación un saludo a la afición hípica de verdad que sigue apoyando a nuestra actividad en nuestro país que es una de las actividades que hoy en día genera mucho empleo invito a la afición hípica a que apoyen el 5 y 6 que es lo nuestro bueno Ramón Martínez el entrenador jóvenes que también tenemos que darle cabida y reconocer su trabajo como es el entrenador Ramón Martínez siempre allí a la calladita haciendo un gran trabajo la verdad que lo felicitamos por su trabajo como entrenador y además por su trabajo en el Aras también Bellomonte así que mucha suerte este domingo Ramón para que ganes con Marselleza también hagas muy buena competencia con tu yegua en en esta carrera que no vale para ningún juego como es Queen Fenix así que bueno vamos para el 5 y 6 un bono a repartir para los 6 aciertos de 250 metros así que a seguir apoyando al 5 y 6 a seguir apoyando al Instituto Nacional de Hipono hay que jugar legal hay que apoyar a la actividad hípica para seguir nosotros pues disfrutando del espectáculo deportivo de las carreras de caballo en Venezuela primera válida para el juego del 5 y 6 retirada la número 10 caica número 10 por claudicación del miembro posterior izquierdo primera marca el 14 Rubacuori la que va a conducir Panchito Urdaneta la de Giovanni de Sandrino vimos el video de su última la yegua venía muy bien se quedó en el remate ahora yo creo que esta yegua más tranquilita con Panchito Urdaneta un buen puesto de pista que le va a permitir a Panchito colocarse allí sereno como siempre lo hace para tratar de buscar la recta final y venirse en franca ganancia esta número 14 Rubacuori que por cierto este miércoles agustó el aparato 434-1 en silla al tiro al pique muy bien con Francisco Urdaneta creo que la máxima enemiga es la número 9 Lady Sarina esta yegua se fue de manos en la partida en su última presentación además estos 100 metros la favorecen muchísimo y esta junta de Jonathan Arai y Fernando Parilli la verdad que ganan bastante así que es respetable una yegua que va a venir en el menor a mayor hay cierta velocidad arribada a la baranda como Yellowstone Losere y Ardenas que van a salir allí a darle velocidad o a imprimirle velocidad a esta competencia y yo creo que Lady Sarina y Rubacuori son las que van a venir fuertes en los 400 metros finales así que 14-9 en la primera valia para el juego del 5 y 6 llegamos a la segunda valia retirada la número 9 de Grig Abril número 9 por hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio en distancia 1.200 metros llegó de 5 años debutante es uno ganador la primera marca la número 8 Black Diva favorecida en el Tejano y que esta yegua tiene la oportunidad de incluso de salir e intentar ganar de punta a punta en esta carrera buen descargo con este muchacho Daniel Hernández que lo está haciendo muy bien esta yegua Black Diva hay que mencionar que este miércoles galopó Don Weltencilla por centro de cancha muy bien con Jonathan Aray y la verdad que aquí se ve enorme esta yegua para ganar la carrera la número 8 Black Diva vamos a acompañarla con la número 13 la pupilla de Carlos Lugia Linela la número 13 The Week Shock una yegua que hay que moverla creo que ya se los indicamos por aquí hay que moverla de la partida para que la yegua se ponga en carrera y esto lo hace muy bien ya Carlos Rodríguez va por fuera mucho mejor puesta esta es la que va a venir también fuerte en la recta final nos quedamos con estas dos la número 8 Black Diva y la número 13 The Queen Shock número 13 en la segunda válida para el juego del 5 y 6 de esta tarde de este domingo rectifico en el hipóromo la rinconada recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube le dan me gusta ustedes activan la campanita usted forma parte de Dimension Hípica puede comentar además los invitamos para que visite nuestra página web www.dimensionhípica.net estamos también en todas las redes sociales en Twitter en Instagram en Telegram en Facebook usted nos puede seguir en todas nuestras plataformas digitales y si usted quiere formar parte como cliente de Dimension Hípica estamos totalmente a la orden nos pueden escribir por nuestro correo info arroba dimensionhípica.net y con mucho gusto forma parte en todas las plataformas digitales de Dimension Hípica son más de 52 mil seguidores que tenemos gracias al apoyo de todos ustedes vamos a la tercera válida distancia de 1.300 metros para caballos de 5 años ganadores de 3 y 4 carreras en distancia de 1.300 metros vamos a indicarle un caballo que nos agrada muchísimo es el que va más liviano en cuanto a Handicall número 2 Gran Guerrero número 2 el pupilo de Ramiro Bumba Caldeira con Francisco Quevedo un caballo que sale muy favorecido en el tiro esta es su distancia tiro corto allí 1.300 metros baja 200 metros 50 kilos la mayoría de los ejemplares van con 53 54 55 kilos y este ejemplar Gran Guerrero aquí descansadito como se ha visto este caballo aquí puede sorprender y puede pagar buen dividendo creo que vamos a indicarlo como nuestro hartazo para este domingo la arrincorada el número 2 Gran Guerrero el máximo enemigo este número 7 compadre Chus que lo que ha hecho es espectacular este número 7 compadre Chus este miércoles segunda vuelta 600 en 46 1 800 en 61 en pelo súper cómodo súper cómodo muy bien con remate de 13-2 el número 3 Long Drive que tiene más de un año sin correr fue este miércoles para el aparato 400 en 27 600 en 42 1 en silla el tiro cómodo con remate de 13 con Jaime Lugo pero nos quedamos con el 2 Gran Guerrero creo que esta es su distancia viene muy bien livianito 50 kilos como el datazo para este domingo con el hipólogo en la rinconada y su enemigo el número 7 compadre Chus número 7 pasamos a la cuarta válida distancia 1.100 metros caballo de 6 y más años ganadores de 1 y 2 carreras vamos a mostrarle este video el número 8 Vladimir Spic número 8 aquí también este caballo es el dato de última hora está ahora en la cuadra de Miguelito Mejía totalmente recuperado este caballo Vladimir Spic en su última este caballo estuvo allí peleando todas las competencias este miércoles fue al aparato bueno eso fue espectacular 425-2 en silla veloz al tiro muy bien con 12-2 este caballo Vladimir Spic tiene velocidad y yo creo que con estos 3 kilos de descargo que le proporciona Wilfred Vázquez este que va a estar decidiendo no hay velocidad cuidado si se le viene de punta a punta Vladimir Spic enemigo el número 5 temerario un caballo que retarda en la partida viene fuerte tiene un remate corto y esto lo puede aprovechar Cipriano Gil el jinete de confianza Belestulo Audace y de Humberto Correia el entrenador completaremos con el 2 Gran Tattoo número 2 un caballo que aunque va por dentro con 56 kilos va pesado pero tiene gran oportunidad viene de llegar segundo de Overbeck aquí este caballo hay que destacar el briseo de Gran Tattoo o de Gran Tattoo el número 2 el día sábado 27 segunda vuelta 600 en 42 800 en 52 2 en silla fenómeno sin hacerle nada un remate de 12 1 este ejemplar de Gran Tattoo lo briseo en ese momento Wilfred Vázquez que finalmente se quedó con el número 8 Vladimir Spic como dato importante a la hora del estudio del análisis teórico de esta cuarta válida 8-5-2 en la cuarta válida para el juego del 5 y 6 de este domingo en el hipóromo de la rinconada llegamos a la quinta válida distancia 1200 metros caballo de 5 y más años debutantes o no ganadores primera marca el 9 Flaskway mi hermanazo Alí García el entrenador el mejor pinche de softball de la selección de entrenadores en el hipóromo de la rinconada gran amigo excelente persona y este ejemplar Flaskway en su última llegó tercero a 9 cuerpos de Rakitic en esa oportunidad Rakitic se abrió considerablemente y sin embargo ganó la carrera Rakitic él pasó a dominar Flaskway ahora aquí 100 metros menos mucho mejor entrenado por nuestro amigo Alí García aquí por supuesto en una carrera donde no veo mucha velocidad este puede salir incluso a marcar los faciales Flaskway el número 9 vamos a acompañarlo con el número 4 Alberto este número 4 el pupilo de nuestro buen amigo de Popular Maza Carlitos Regalado Soto este caballo reapareció con 17 kilos por encima de su peso habitual sin embargo llegó quinto a 7 cuerpos el ingeniero y hay que mencionarle el briseo de este caballo Alberto del viernes 26 de febrero 600 en 43 4 800 en 55 en pelo tronando después de la raya por remate 12 segundos y dos quintos en los últimos 200 metros es el reporte del equipo de cronometrista del Instituto Nacional de Iporón cuidado con este caballo Alberto una carrera pareja son perdedores puede pasar cualquier cosa pero nosotros simplificando el pronóstico la orientación primera marca el 9 Flaskway y el número 4 Alberto número 494 en la quinta válida en la sexta válida distancia 1.200 metros llegó a de 4 años debutantes o no ganador aquí bajo la línea de dimensión y pica pronóstico vamos a ver el video de su estreno se trata de la número 9 señora Belén número 9 en su última esta yegua retardó un poco en la partida sin embargo se puso en carrera con el jinete Luis David Ávila son 100 metros menos Croacia allí ganó cómoda con remate de 8 segundos en los últimos 100 metros y esta yegua señora Belén está lista para llevarse la victoria este miércoles fue al aparato 855 en silla el tiro se cargó bastante hacia la parte interior de la pista pero fue un remate de 13-1 creemos que esta yegua señora Belén está lista jinete ganador Alexander Sánchez el estú ganador San Rock entrenador líder Nelson Castillo ahora ganador como el Vistermosa y esta yegua la verdad que ante esta agrupación da por speed rating muy alto por cierto señora Belén debe ganar de punta a punta la sexta válida para el juego del 5 y 6 de este domingo en el hipóromo de la rinconada y por eso se la vamos a indicar como la línea de dimensión y pica pronóstico muchísimas gracias por todo el apoyo por toda la sintonía recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales en nuestra página web www.dimensionhipica.net también se pueden suscribir a nuestro canal le dan me gusta activan la campanita forme parte de Dimensión Hipica en todas las plataformas muchísima suerte este domingo en el hipóromo de la rinconada sigan apoyando al 5 y 6 sigan apoyando al INH y recuerden el hipísimo tu pasión mi pasión de la rincona no Gracias por ver el video.